la rima te está grabando ya mira de hecho que me cargas el vale esto esto estoy muy emocionado estoy 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 como se dice muy motivado a trabajar vamos a hacer un listado hostia luego que se ha ido tío que bueno si 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 a ti mira o muchas gracias rodrí un triunfo para el hombre bueno pues luego os cuento cómo lo he hecho porque tiene entera la cosa y ahora me gustaría a mí contaros cómo lo he hecho estamos para que os hagáis una idea es que estoy todavía vamos muy contento muy contento de haberlo conseguido ahí estamos y aquí tenemos el audacity que es con el programa que con el que he reproducido el web que genere desde el pale y luego os lo cuento vale qué bueno estoy un poquito emocionado porque se supone que esto hasta la fecha pues era muy difícil de hacer pero no no lo es tanto entonces aquí tenemos el cambio de los links vemos que tenemos el cable de audio que está conectado aquí al tabocito este y finalmente lo que conseguí hacer fue que mediante el padre en el emulador del amigo peter todd generé dos he conseguido grabar por fin datos no entonces ahora los publicaré en otro wiki para que los para que los disfrutéis y yo de momento pues alucinando estoy con el cable de flip total 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 estoy por repetirlo porque es que es muy fuerte joder como mola tío onda que no mola ni nada y en si he conseguido cargar esto pues entiendo que podré cargar juegos todos los que yo quiera y y y ok Gracias por ver el video